Y di el título, Puch. No tengo fe. Pero fíjate, yo sí tengo una fe tremenda. Porque mi mamá se llamaba Fe. Eran tres hermanas, Fe, Esperanza y Caridad. Y entonces, en el decursar de los años, pues Dios me ha deparado inclusive en una hija que tiene siete años. Tú te imaginas la fe que hay que tener para a mi edad tener una hija. Pues entonces no solamente le puse en honor a mi madre el nombre, sino en honor también a la fe que hay que tener. Como en ese instante que Juan Ramón hace esta composición que vamos a escuchar a Puch y a Valsero. Vamos a darle un aplauso aquí en el chalea, Puch. Que está por la maceta, como diría ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues te voy a dedicar entonces este número a ti, Ramiro. Tres, cuatro. Ayer dijiste que me odiabas Y hoy me dices que mentiste Que por siempre tu alma me diste Que fue mucho lo que me adoraste Hoy pides que yo te perdone Que en ti yo ponga mi cariño Que olvide mi triste pasado Y te de mi amor Pero como yo voy a creerte Si tú me engañaste Y no sé si pretendes de nuevo De mi amor burlarte Prefiero seguir mi camino Muy sola, sola pero decidida A ignorarte Ya que en tu cariño Yo perdí la fe Que la fe Y no sé si me engañaste Y no sé si me engañaste Y en tu cariño Y en tu cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Prefiero seguir mi camino Muy sola, sola pero decidida A ignorarte Yo aquel con tu cariño Yo perdí la fe Yo aquel con tu cariño Yo aquel con tu cariño